Se viene el segmento de belleza y glamour en este mes tan especial en el que recordamos el Día del Amigo y lo festejamos por supuesto ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este mes tan especial, el mes del Día del Amigo en Farmacia Peatonal Funim vamos a celebrar el mes de la amistad con promociones con los últimos lanzamientos en fragancias importadas, con todas las novedades También con un lindo sorteo Sí, vamos a sortear con la compra del regalo para tu amigo participás, completando los datos con el ticket, del sorteo de una fragancia importada para vos Hablemos de esos lanzamientos, de esas promociones para este mes Tenemos los últimos lanzamientos en fragancias importadas las promociones que vienen con regalos por compra todas las opciones para aprovechar, para elegir el regalo para ese amigo tan especial y te obsequiamos un regalo especial para vos que es una fragancia importada Un mes tan especial para ustedes que habitualmente trabajan con clientes, con amigos Todos nuestros clientes ya son amigos nuestros Aprovecho para saludar en este mes tan especial a cada uno de nuestros clientes y amigos que comparten con nosotros siempre Y están ustedes, las expertas en belleza para asesorar Para asesorar, para cualquier inquietud, cualquier duda que tengan cuentan con nuestro asesoramiento personalizado